Música ¿Pero usted está seguro de que quiere casarse? Yo amo a ella Amo No tenemos permiso Música 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 Ojalá que lo haga feliz Yo lo que más quiero es que esa persona te haga muy feliz en la vida Mirad, tu nana y yo nunca te hemos dado mal a esa gente Y mi papá ella celebraría su noche Entonces lo que más quiero es mirar que el padrecito nos va a hacer la gran campañaza de casarse Es lo que más quiero es que ustedes sean lo más felices que se puedan Gracias Bueno, hijo, ya llegamos Ahora sí, nada Buenos días, estamos reunidos acá en la casa del señor Vamos a celebrar la Eucaristía, la Mice Ahora vamos a contraer matrimonio En Calen Chitimul Hoy une su vida con marido Rosario Cho Vamos a celebrar la Eucaristía Ante ustedes, ante esta comunidad cristiana que hoy está acá reunida Os pregunto a los novios ¿Están de acuerdo ustedes con el matrimonio y sus vidas? Si están de acuerdo Si están de acuerdo Voy a preguntar a Calen Chitimul ¿Acepta Calen Chitimul Ante la presencia de los que hoy nos honra con su presencia y de nuestros dioses? ¿Respetar y amar en todo momento la enfermedad a María Rosario Cho? Si acepto, si acepto, si acepto Si acepto, si acepto Calen, pongo este anillo Calen, pongo este anillo En sinónimo de mi amor Y entregarme a ti Y entregarme a ti Por siempre, Calen ¿Ya están los anillos puestos? ¿Señor de matrimonio o no? Si entregarme a ti Y entregarme a ti Y entregarme a ti No hay nadie que impide la unión de Calen Chitimul Que hable hoy o que cae para siempre Padrecite Padrecite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven por acá adelante Ven por acá adelante ¿Qué pasa? Es que este hombre sí ¿Qué pasa? ¡Es papá! ¡Ey! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo es Calen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquiles 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 ¿Está seguro? ¿Está seguro de mi hijo? ¿Está seguro de que él es? Perdón mi padre Perdón mi padre Me confundí ¿Se confundieron a él? Dije ¿Ya vieron? Hay una confusión señores padre No Pero es que Hay una confusión Ya estamos en inglés Pero yo le voy a un machete Respete No Respete Respete Sacate un machete de calen Defender que no puede ser nadie No me da gusto Bueno señores Ya que todo está arreglado Era mi confusión En el impedimento Y gracias a Dios mi hija Y gracias a Dios mi hija Y que no les ponían sus bodes Entonces yo hoy En el nombre de Dios Con la autoridad de la ley Que el Señor que es triste A mi me da Yo les declare María y mujer Pueden besarse Hijo mío Pueden besarse Aplausos 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 Salud Salud Pagresista Gracias porque A todos los niños A todos los niños Yo quiero Yo quiero que Mi hija Baile con mi hija Que baile hija Que baile No el marido Que baile ¿Me acompañas a nosotros? Ahí estamos Baileme 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 Que Rodrigo Nos quieren mucho suegre Grande Que Rodrigo Que traje deкое inhalo Que la vida Que no hay Bueno, este fue un video más de nuestro canal Yo no soy gente de 502 Hoy me tocó que hacer la de padre No se quisieron confesar esto conmigo Me dijeron que se confesaran No quisieron, ahí está el gringo ¿Cómo traeré unos mangas de demostración para mi amores? Gringa, ¿qué onda vos, su flaca? Me tiré el maíz ¿Qué cachetada le han metido al pobre gringo vos? ¿Vos? ¿Qué cachetada le han metido vos? Pues sin querer ¿Con amor? Ahí está la... ¿Cómo le va, Chinita? No hombre, ahí, súper bien ¿Qué onda? Bueno, vamos, ahí está la chula ¿Chula? Estaba bien bonito Bueno, ahí está la... Pues a mí me tocó ser el papá de la mamá De la novia ¿Y cómo estuvo la cosa? Calidad ¿Pero son fáciles ustedes para entregar a las hijas, mucha? Sí, verdad ¿Muy facilito la entregar a las hijas? No, pero el esposo no Él es bien enojado Que machetado, machetazo quería agarrar No, pues aquí me ha tenido que entregar a mi marita Pero ahí esperamos que sea feliz Como... Como estico Ahí está la... La chaparra Yo otra boda de estas no vuelvo a ir Por Dios santo ¿Por qué? Hasta machete bailan ahí Por Dios santo ¿Y qué tiene? Ay Dios, me guardé ¿Ah? No vio que hasta una niña le apareció al novio, pues Eso que él ha dicho ¿Y esta patoja que andaba haciendo? Están pidiendo la boda ¿Qué andaba haciendo? Sí, pues yo fui a pedir una boda que no era... ¿Te equivocaste? Te equivoqué, miren ustedes Es que como ella es mi la more, yo ni se acuerdo Sí, ustedes cuantos que tengo Yo no me acuerdo quién era el papá de la niña Igualita le vi su cara Necesitamos a ella que se suscriban a nuestro canal de YouTube Les invito al cura Gracias amigos Este fue un video más de nuestro canal de YouTube Soy Gente502 Les invitamos que se suscriban a nuestro canal Ya que eso nos va a ayudar de mucho para seguir adelante en nuestro proyecto